¡Más en el sexto, Kays! Y ahora sí, regresamos contigo. ¿Dónde estás, por favor? Que te siento, patriota. Así es, muchas gracias nuevamente por el pase. Y como se dijo en un inicio, nos encontramos en el Colegio Santo Domingo, el predicador, con esta gran cantidad de alumnado, que más de 33 alumnos del nivel secundario fueron campeones a nivel Lima Metropolitana en un desfile, ¿verdad? ¿Cómo estás? Nos encontramos el día de hoy con la directora, que nos va a dar más alcances acerca del campeonato y del triunfo que se han llevado. Gracias, en principio agradecer al alcalde de Lima, quien ha promovido este gran pasacalle Lima, Ciudad de Culturas, el día sábado 20, en la cual Santo Domingo el predicador de un centenar de colegios, campeones de todos los distritos del cono norte, cono sur, cono oeste, hemos sido los campeones absolutos. Agradecer al señor alcalde por promover la cultura en la niñez y en la juventud. Así es, la directora también nos estaba comentando que ellos a ser campeones de esta institución educativa son los elegidos para poder participar dentro del desfile cívico-militar. Sin embargo, ellos no van a participar y lo que hemos visto, hemos estado investigando, es que el colegio Huaycán, Manuel Ignacio Prado, que se hizo muy viral en redes sociales, va a participar a raíz de esta difusión que hubo, por su desfile, por sus trajes y por la música que usaron. Sin embargo, la directora también tiene un pedido para las autoridades, para que el colegio pueda participar, porque es el premio que ellos se han llevado y se han ganado con tanto esfuerzo. Correcto, es el esfuerzo de miles de padres de familia, miles de alumnos, y lo hemos visto coronado con el premio a Santo Domingo del Predicador del Distrito de San Martín de Porres, representando a la sierra de nuestro país y con ello a todos los peruanos. ¿Qué es lo que le piden las autoridades para que ellos puedan participar en el desfile cívico-militar? Porque sabemos que ellos serían los elegidos y los encargados de representar a la institución y también a nuestro país. Por tradición y por usos y costumbres, los campeones metropolitanos siempre están en las grandes paradas militares y los grandes acontecimientos cívicos y patrióticos. Estamos atentos a la invitación de vuestras autoridades para esta gran, gran participación a la cual podemos hacerlo. Bueno, nosotros también esperamos que las autoridades vean esta nota y se den cuenta que, y sepan que ellos han sido los ganadores de este concurso y merecen alzar la bandera este 28 y 29 de julio dentro de nuestro desfile cívico-militar. Ahora nos encontramos con los campeones, estamos con un grupo de alumnos que viene todo a nivel secundaria. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo estás? Buenos días, mi nombre es Gabriel. Gabriel, cuéntame, campeones, campeones, medallistas, le han dado un premio más alto que yo incluso. ¿Cómo se sienten con este premio? En lo personal yo me siento muy feliz, me siento muy gratificado. Hemos representado con todos mis compañeros al distrito de San Martín de Porres en el gran desfile de Lima Metropolitana que ha sido organizado por la Municipal de Lima. La verdad me siento muy feliz, hemos sido ganadores del primer puesto. Por favor, hay que apreciar este gran premio, como se dijo en un inicio más alto, que incluso todos los que están participando dentro del desfile. Cuéntame, ¿cuánto tiempo se tuvieron que preparar para ustedes poder representar a su institución? Buenos días, dos semanas. Dos semanas. Dos semanas de preparación, dos semanas nada más, pero antes de eso imagino que también han practicado para poder participar dentro de este desfile que se da dentro de su colegio. Claro, sí, ha sido mucha preparación y mucha dedicación por parte de todos nosotros. Mucha dedicación y preparación. Es así como se sienten felices porque dentro también del desfile participa, hubo baile, hubo banda y dentro de la institución ahorita en estos momentos se está realizando un desfile interno donde el mejor grupo, la mejor banda y los mejores bailes van a ser premiados. Pero también las mejores barras, como pueden ver en la parte externa, se encuentra cada uno de los familiares, cada uno de los familiares de este gran grupo que va a desfilar. Vamos a conversar un poco hasta el... Uy, está el día de hoy aquí presente. Cheñito, ¿cómo está? Cuéntame. Uy. Cuéntame, ¿a qué tipo representan ustedes el día de hoy? Nosotros pertenecemos al primer grado talento, secundaria, talento 2, secundaria. Venga, secundaria. Y con este gran desfile, con esta gran cinta, nosotros vamos a un cierre. El desfile está realizando y esperamos también que las autoridades puedan tomar conciencia de este acontecimiento porque ellos han sido campeones a nivel lima metropolitana y merecen estar en el desfile cívico-militar. Voy a dar pase tuyo y nos vamos con la banda. ¡Vale, Totron! ¡Vale, Totron! ¡Vale, Totron! Ahí está. Muchísimas gracias al Colegio Santo Domingo, el predicador del distrito de San Martín. Campeón del concurso de pasacalles escolar de Lima metropolitana. Y hasta, ¿sabes qué? Me encanta que los muchachos se emocionen, que sean comprometidos. La disciplina. No es fácil. Ahora, en estos tiempos que la juventud está en otras cosas, en las redes sociales y todo eso, es difícil ver a jóvenes que se comprometan de esa forma, tan patriotas, preocupados en desfilar por su país. ¡Qué bonito marchan, ¿verdad? ¡Exacto, qué bonito!